Hoy a las 19.30 en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia se presenta un libro que revolucionó no solamente la Iglesia, sino las creencias sobre la Iglesia que tienen los feligreses y que estuvo redactado en base a testimonios de cinco sacerdotes que dejaron justamente la Iglesia por sus experiencias que en algún punto los defraudaron. El libro se llama Cinco Curas, Confesiones Silenciadas y dos de los curas que dan nombre a este libro están hoy con nosotros. Gracias por venir. Se trata de Lucio Olmos, ex sacerdote, y Adrián Vitali, también ex sacerdote. Lucio, usted es de Córdoba, de provincia de Córdoba. De provincia de Córdoba, sí. Nada más que estoy viviendo hoy en la capital, pero yo nací en el pueblo de La Para, departamento Río I. ¿Y dónde tenía la parroquia? ¿Dónde trabajaba como sacerdote? Sí, pertenece a la diócesis de San Francisco, y tenía la parroquia en Altos de Chipión, un pueblito, una comunidad chica, y atendíamos con otros sacerdotes dos comunidades más. Y bueno, después todo aquello del Concilio Vaticano II, que se hacía una renovación, ¿no es cierto?, donde se planteaba que los sacerdotes, por esa parte, si podían convivir juntos, dos o tres, para hacer un trabajo conjunto, un mismo alineamiento, digamos, de la palabra, todas esas cosas. Y también se hablaba de los curas, de obreros, que yo fui uno de los tantos otros que eligieron eso. Y bueno, como no pudimos... El libro está cerca de los trabajadores. Precisamente, no solamente trabajando igual, paralelamente con respecto al obrero, para contactarme más y conocer más la realidad de lo que un hombre que eligió la disciplina del sacerdocio pudiera transmitir luego la experiencia vivida con mucha más realidad. Aparte, Lucio, usted lo que no quería es sostener este sistema de financiamiento de los sacerdotes, de lo que son cobrar los bautismos, lo que ingresa a la parroquia. Usted se oponía un poco a esa metodología. Precisamente por esa causa elegí eso, ¿no es cierto?, como un cura obrero, independiente de no vivir de toda la parte sacramental, sino vivir con mi trabajo. Porque también, es otra de las cosas que no sé si cabe, pero creo que sí, decir que la mayoría de la gente cree que el sacerdote que cobra porque tiene la jubilación. No. Sí, vive de la gente. Yo y otros tantos no queríamos vivir de la gente. Queríamos transmitir la palabra nueva que se analizó en el Concilio Vaticano II para transmitir con una verdadera realidad. ¿Y qué le respondió la Iglesia, Lucio? Para estar inserto en esa realidad de alguna manera. Cuando usted planteó esto, ¿qué le respondió la jerarquía eclesiástica? La jerarquía, al principio, a mí, en este caso, me permitía trabajar mediodía. ¿Dónde trabajaba, Lucio? En un taller mecánico ahí en Córdoba. ¿Hombro con hombro con el resto de los trabajadores? Igualmente, con la misma posibilidad de la, a veces, problemas entre los mismos compañeros, pero llegué a conocer la realidad de un hombre que va a trabajar y con el sudor de la frente gana su pan. Claro. ¿Y a la Iglesia no le gustó esto? Y a la Iglesia no, porque decía que desaprovechaba o no estaba en los momentos que una criatura podía fallecer, que el sacerdote no estuviera. Porque la misa, nosotros, yo en mi caso, o varios sacerdotes, creíamos que la misa o la mesa estaba ahí. Y no todos los días. Porque la gente, sobre todo la gente joven, es la que trabaja. No puede estar todos los días de semana yendo a la Iglesia o al templo. Es la Iglesia la que tiene que estar al lado y a buscarlo, ¿no? Porque la gente creía que había que llevar la misa al lugar de trabajo y no al revés. Susana, el caso de Adrián Vitali es otro de los casos que se cuenta en este libro también. Y tiene que ver, Adrián, bueno, vos siendo sacerdote te enamoraste de una mujer que después quedó embarazada. ¿Fue así la historia? Sí, sí, así fue la historia. Yo siempre digo que el amor sucede, ¿no? Depende de méritos ni de virtudes, ¿no? Y yo estaba en una parroquia que es la parroquia de Villa del Libertador, que es una barriada muy grande de Córdoba, es como la Matanza en Buenos Aires. Bueno, vivíamos ahí de manera precaria porque era una opción preferencial que habíamos hecho por los pobres, como lo hizo también el carpintero de Nazaret en el Evangelio, ¿no? Y, bueno, en ese contexto de compromiso, bueno, yo la conozco a Alejandra, que íbamos juntos a ser la pastoral carcelaria, y nos enamoramos y ella quedó embarazada. Y cuando quedé embarazada, me llama Prima Testa, que era el arzobispo de Córdoba, el arzobispo al cual yo pertenecía, y yo pensé que me iban a retar, ¿no? Entonces me dice que yo podía continuar ejerciendo el ministerio, pero en otro lugar, y que tenía que renunciar a la paternidad y a no verlos más. O sea, le ofrecía un arreglo, de alguna manera. Un arreglo económico, ¿no? Y la verdad que me parecía un diálogo en la antesala del infierno, ¿no? Me parecía absolutamente descontextualizado. Y después empezás a ver y a madurar el proceso que la Iglesia por ahí se presenta como una agencia internacional de moral, donde señala a todo el mundo y donde da consejo a todo el mundo, pero cuando tiene que actuar con las cosas que actúa el mundo, actúa de la peor manera, ¿no? Escondiendo la tierra debajo de la alfombra. Exacto, porque fíjate, el mundo cómo resuelve los problemas. Cuando una hija queda embarazada en la casa, que es soltera, ¿qué hace? La cuida, la protege, la contiene, la acompaña hasta que tiene el hijo. Aquí es al revés, ¿no? Aquí es el renunciar a la paternidad, el ocultar, el tapar, el arreglo económico, porque la curia le dio pasar la cuota alimentaria, pero no los veas más, ¿no? O sea, se hacía cargo de la manutención de tu hijo. Sí, sí, pero lo grave, me parece, es la metodología, ¿no? Claro. Porque así como lo usaban en este caso, que es el caso mío, como también hay otros curas que han aceptado este arreglo, ¿eh? Y que están en Roma, y que están en puestos importantes de la Iglesia, y que tienen hijos y que han arreglado este arreglo. Y que todo el mundo sabe, además, que tienen hijos. Aparte que la gente lo conoce. La gente lo sabe, termina sabiendo. Digo, más allá, digamos, a ver, de una hipocresía institucional. Así es. Está también la felicidad personal. Ah, yo no puedo, yo me acuerdo que le dije a Prima Teste, mire, yo no podría andar en el mundo, o por el mundo, sabiendo que tengo un hijo que no le puedo decir que soy el padre. Es una locura, me parecía, ¿no? Claro. Habría, en tu caso, si, por ejemplo, la Iglesia hubiese tenido la renovación de decir, bueno, los sacerdotes se pueden casar, pueden tener hijos, y seguir siendo sacerdote, digamos, por esta modificación que ha lanzado la Iglesia, ¿en tu caso vos seguirías siendo cura? Yo seguiría, porque yo no me fui de la Iglesia porque no me gustó la Iglesia, digamos. Me fui justamente porque no entramos dentro de esta posibilidad canónica, digamos, que es el voto del celibato, que es un voto disciplinar, ¿no? Sí, pero además porque te obligaban a vivir en la mentira, era un poco así la cosa, ¿no? Te obligaban a vivir con la negación de una realidad. Pero más allá de vivir en la mentira y en la negación, que muchas veces sucede, ¿no? También está el tema del respeto al género femenino. Claro. Porque otros me habían dicho, bueno, pero se a Iglesia y no pasa nada, se ve el montón que tiene. Pero el tema tampoco podés mantener oculto un hijo y una mujer, digo, pero por ellos mismos también, ¿no? Sí, sí. Entonces, digo, una cuestión perversa dentro de esta posición ética que por ahí se expresa. Ahora, el libro cuenta por allí, ¿es cierto que en un momento hay un testimonio de una monja que besaba a los seminaristas y le decía, este es el beso de la Virgen? Digamos, digo, hablando de las hipocresías también. Sí, eso lo plantea otro compañero que es Horacio. Sí. Que en realidad, bueno, fíjate el tema de cuando vos intentas, por decreto o por un voto, anular la sexualidad, que en realidad eso no funciona porque la sexualidad sigue funcionando. La biología en el varón sigue generando semen y en la mujer sigue volando, por más que sea monja y haya hecho el voto, ¿no? En el caso tuyo y en el caso de la monja tiene que ver con esto, con el celibato y con la negación de la sexualidad, pero en el caso de Lucio tiene que ver también con una cuestión ideológica muy fuerte de la Iglesia que se contraponía con lo que usted creía que era necesario para un sacerdote, estar cerca de los pobres y en algunos casos de los revolucionarios, como ocurrió en la década de los 70. Sí, precisamente como decía, todo eso se fue analizando en el Concilio Vaticano II, que fue, a mí me tocó como a otro de los compañeros que está en el libro, que es mayor que yo, nos tocó vivir el renacimiento de lo que creíamos una apertura en la Iglesia Católica. Y los tocó vivir estudiando. O sea, eso nos fortaleció y conociendo un obispo como Mons. Angeleli, que fue un poco el tutor nuestro, el padre, la confianza que nos daba, el valor. Entonces, todo eso fue que nos llevó a, digamos, a tomar posiciones no extremas, sino por jóvenes, para querer transmitir lo que realmente muy claro dice la Biblia. Es decir, o el Evangelio, lo que transmite... Sí, la opción por los pobres concretamente. La opción por los pobres. La opción por los pobres, seguro. Y eso yo le aseguro que ahí vi la debilidad, la miseria también del ser humano, como todos que nacimos. Y comprendí la realidad de la explotación, del patrón al obrero, por ejemplo. ¿La Iglesia lo persiguió por este compromiso y su elección particular? No, no me persiguió, sí, me persiguió en este sentido, que no me permitió trabajar, sino porque, dice, por lo que comentaba, vos no vas a poder estar celebrando misa todos los días. Tenés que vivir del sacramento. Tenés que vivir del sacramento. Yo eso no. ¿Cuándo se fue de la Iglesia, Lucia? Y yo me fui, y bueno, tuve problemas también, me detuvieron por el 72, en agosto del año 72. Después salí hasta el 73. Estuvo preso, lo detuvieron. Sí, estuve preso. Sí, me tocó. Pero todavía era cura. ¿Salió con la Amnistía Campora en el 73? Sí, sí, sí. Sí, sí, claro, con la Amnistía Campora. Ahora, este libro, digamos, también rompe un poco, porque allí se habla como de una humertá, que hay un pacto de silencio que equipara en algunos sectores a la Iglesia con una corporación donde el silencio reina y ahí está la especie de ley. ¿La idea de ustedes con este libro fue un poco quebrar eso, romper y por eso darlo a conocer a la población? Más que esa idea, el libro testimonia que uno es capaz de recuperar la libertad. Porque las instituciones estas verticalistas, monopólicas o, digamos, medievales como la de la Iglesia, piensan que cuando vos entras a la institución, vos renuncias a la sexualidad, a tu conciencia, a tu libertad, y esa historia pasa a ser historia de la institución. Entonces vos no podés hablar. Es muy difícil hablar. Hay muchos que salen y no pueden desprenderse o hablar sobre la Iglesia. Nosotros testimoniamos con esto que hemos recuperado nuestra libertad, nuestra historia, nuestra sexualidad, nuestra antropología, somos capaces de decir estas cosas. Cosas que nos ayudan a debatir, pero también a madurar la fe de un montón de cristianos que por ahí endiosan, digamos, al cazardocio de una manera casi angelical, asexuado, que no tiene tentaciones. Y en realidad intentamos mostrar la dimensión profundamente encarnada en la religión social. ¿Tuvieron problemas para venderlo en Córdoba este libro? ¿Para presentarlo? ¿Hubo amenazas? Tenemos entendido que hubo algunas dificultades. Sí, hubo en los, digamos, en el edificio que tenían las hermanas, no sé qué congregación, Catalina. Sí, son las monjas de clausura del microcentro de Córdoba. Claro, que alquilaban y entonces parecía que éramos los subversivos, los desheredados, las ovejas perdidas de esta Iglesia Católica, y por eso lo prohibieron. Y fue todo lo contrario, nos dieron una mano mejor todavía. Se amplificó la publicidad. Se amplificó la venta. Ustedes han renunciado al sacerdocio, pero no renuncian a Dios, de alguna manera siguen predicando. No, por favor. Incluso a través del libro. Sí, en realidad, a ver, lo que hay que distinguir, una cosa es la institución, la institución humana, vaticana, porque el Vaticano lo que tenemos que entender es que es un país, es un Estado, el Papa es el presidente. Nosotros no formamos parte, digamos, de esa monarquía. Entonces seguimos viviendo nuestro cristianismo desde nuestra historia e intentamos reflejarlo, reflejarlo, digo, así como lo reflejan un montón de cristianos también, que no tienen la posibilidad de poder decirlo o de poder manifestarlo por ahí dentro de las instituciones donde viven. Van a responder preguntas esta tarde, si la gente quiere preguntar, puede haber debate también en la presentación del libro. Lo hacemos así, lo hacemos así, lo presentamos y generamos, abrimos el debate, porque el libro se ha transformado en muchos libros, que da respuesta a un montón de respuestas inconclusas en la vida cristiana de la gente, donde han quedado con dificultades en la concepción del infierno, en la confesión, un montón de cosas que empiezan a salir. Entonces el libro se ha transformado en un espacio donde la gente puede preguntar e intentar esbozar una respuesta existencial a su fe. Seguro que esta tarde va a estar lleno el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, donde se presenta a las 19.30 de este libro, cinco curas, confesiones silenciadas, entonces van a estar, por supuesto, nuestros entrevistados de hoy, y tres sacerdotes más, uno de ellos que fue de alguna manera presionado para dejar la iglesia cuando se pronunció a favor del matrimonio gay. Cinco curas, confesiones silenciadas, se presenta esta tarde en Rosario. Gracias por venir. Gracias por venir.